Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena y según cifras del Instituto de la Mujer en Atlixco, estima que hay una población de 127.062 habitantes, de los cuales el 7.3% son indígenas y de ellos el 53% son mujeres. Buenas tardes señor Presidente Municipal Ricardo Camacho, licenciada Rosario Zapata Cabrera y todas las autoridades que nos acompañan. Quiero agradecer su interés, su apoyo para el desarrollo de nuestra comunidad. A todos nosotros nos da mucho gusto que nos visiten y compartan nuestras costumbres que hemos transmitido en nuestros hijos y nietos. Señor Presidente, puede ver en cada uno de nosotros a un amigo más. Esperamos que cuando veamos y le pidamos un apoyo, aunque ya no sea presidente, no se olvide de nosotros, porque nosotros siempre tenemos en nuestro corazón. A todos los que nos visitan, agradecemos este respeto para nosotras las mujeres, que ustedes también lo disfruten. Muchas gracias señor Presidente. ¡Gracias! ¡Gracias! Rosario Zapata, directora del Instituto de la Mujer, señaló que un gran porcentaje de mujeres indígenas tan solo cuentan con educación básica a medias. 127.062 habitantes, más o menos el 7.3 son indígenas y de esto el 53% son mujeres. Estamos hablando más o menos de 4.936 personas en el municipio de Atlixco, donde todavía hay comunidad indígena. En las localidades de Atlixco donde todavía tenemos indígenas, pues obviamente en Atlixco Cabecera, que muchos vienen a realizar sus actividades económicas, tienen ya casa en Atlixco Cabecera o vienen a estudiar. También en Guadalupe, Huayxocoapa, Coyula, San Juan Ocotepec, Colonia Agrícola Ocotepec, San Pedro Benito Juárez y Santa Cruz de Huispango, con un total de 8.710 personas indígenas. Uno de los problemas a los que se enfrentan las mujeres indígenas es a sus tradiciones y costumbres, así como la violencia y la falta de oportunidades laborales que desatan los problemas económicos. Bueno, a veces un poco al que no se vean tener bien, no tanto porque hablen náhuatl, sino a veces también la forma de ver las cosas en la ciudad es diferente. La cuestión de la violencia, que eso bueno, en todos lados se vive. Y pues obviamente también la situación económica. Pues mira, yo creo que se ha mantenido y eso en todas partes, ¿no? No podemos decir que la violencia sea algo preferente de la mujer indígena. Yo creo que en todos lados se va, se da y a todos los niveles. Para celebrar este 5 de septiembre se ofrecieron servicios médicos, así como el apoyo de asociaciones no gubernamentales que brindan tranquilidad a mujeres desamparadas. Iniciamos con una jornada de servicios de salud, donde vino la unidad móvil, dándoles compa Nicolau, atención dental, prevención de cáncer de mama. Se dieron servicios de consulta general, de entrega de desparasitantes, detección de glucosa. Y ahora nos acompañaron algunas organizaciones no gubernamentales que han trabajado mucho por la mujer, como es BIPA, que es vida y familia. Ellas se dedican a atender a mujeres que tienen un embarazo inesperado en situación de desamparo y les dan todo el apoyo que necesiten, desde albergues y es lo que necesitan, hasta ayuda psicológica, médica, ropa para su bebé. Incluso tienen convenio con las autoridades de cada estado para dar en adopción. Entonces, bueno, esta es una, otra es ANSPA, que es un grupo que promueve la superación personal de las mujeres y ALANON, que atiende a familiares de personas que tienen problemas con el alcohol, sean mujeres o sean hombres. ¿Y en cuanto a mujeres se acercaron a estos servicios? Pues mira, llegaron ahorita alrededor de unas 600 mujeres, han estado yendo y regresando unas 600, 700 mujeres. Y bueno, siempre ha habido participación de esta comunidad. Con imágenes de Brenda Jiménez, para Informativo TV, Paola Roche.